Estamos en la frecuencia, somos, 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 somos La gente que le vamos a proyectar esta noche es un tema romántico para que se lo dediques a tu novia, a tu pareja, a tu esposa Para que se lo cantes al oído y por supuesto invítala a bailar esta noche, así que esta noche, ¡O MUNDO BAILAR! ¡O MUNDO BAILAR! Yo, por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero, sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Dentro de tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Porque tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Porque tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Escucha como dice, soy lo máximo esta noche, para ti Ritmo de tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como dice, es por ti, es por ti, mi amor, y amor Y si no te quieras esto, eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Eres mi adoración, hoy tú eres mi sol Y si la linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y me quedo en tus recuerdos sueños Tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Ay, tú eres mi sueño Sueño Hay que nadie me levante Tú eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Quiero desperdarte en este sueño Tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Se te roba ahora Y todo se muerda en realidad Saberá la ley que te va ¿Cómo dice? ¿Cómo se le cerró el cielo? Sueño Antes tú eres mi único sueño La razón de mi delgado Ay, tú eres mi sueño De mis ojos abren Cada vez que yo te tengo Sueño Algo de dejar de pensar En ti me eres hermano Ay, tú eres mi sueño Sueño Con tenerte siempre que a mi lado Sigue mi sentimiento O no, 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 no Se va Se fue Sonido máximo Claro que sí, damas y caballeros Hasta ahí va a ser algo de la música salsa romántica Es una frecuencia Somos Somos Sonido máximo